Si bien a partir de esta temporada la disposición será para toda la costa atlántica, en Mar del Plata muchos balnearios ya realizaban la separación de residuos. Se puede apreciar los dos cestos tanto en el sector privado como en el público. En los balnearios se está utilizando desde que se inició la separación de residuos en la ciudad, en los balnearios también, con tachos verdes y bolsas verdes para los elementos reciclables y tachos negros con bolsas negras para los elementos que no van a reciclar. ¿No solo en el balneario, en la parte privada, también en la pública? Sí, nosotros hacemos la limpieza también de la parte pública y ahí también están los dos tachos, uno al lado del otro, el verde y el negro. ¿Falta educar al turista respecto a eso? Y bueno, nunca alcanza, ¿no? Tratamos de que el turista los tenga bien identificados y trate de colaborar y bueno, esperemos que con el tiempo se vaya creando conciencia sobre eso. Lo que vemos sí que las bolsas salen llenas, con lo cual vemos que el turista lo usa. Vamos más por el resultado que por lo que el turista opina, ¿no? ¿Se utiliza la misma frecuencia que para lo domiciliario en el caso de retirar una bolsa verde o la negra? Acá es todos los días, por una cuestión de volumen, ellos pasan todos los días y depende el mes, entre dos veces, una vez, depende el mes si es de verano o temporada intermedia. ¡Gracias! ¡Gracias!